¿Qué pasó hoy día en la comisión que han votado 12 a favor y 13 en contra? Es un tema estrictamente electorero. ¿De quién? De aquellos que creen que votando por esta iniciativa, que le va a ser un grave perjuicio no solamente a Loreto, sino a los peruanos, privilegian sus votos. Y yo creo que el Perú no está para eso. Y te lo voy a explicar por qué. El tema de Loreto pasa por tres cosas. ¿Quién garantiza una agenda mínima que tenga que ver, primero, con la agenda reivindicativa de las comunidades nativas? ¿Cierto? Correcto. Segundo, el tema de los pasivos medioambientales. ¿Quién remedia esos pasivos? Y tercero, un contexto en que el barril de petróleo está a 38 o 40 dólares, en que tenemos que pagar el costo del oleoducto, en la que tenemos que combinar ese petróleo pesado, combinarlo. Pero, eso, quien garantice resolver esos tres problemas en la agenda, ese tiene que ser. ¿Petro Perú lo puede realizar? No, pues Petro Perú lo ha dicho expresamente. No tiene ni capacidad económica, ni financiera, ni mucho tecnológica. Y yo lamento que los fujimoristas, medrosos por su inexperiencia, medrosos hoy día se suman a la turba. Pero tú dices que Keiko es medrosa en todo caso, ella es la que está firmando este documento donde ellos sí van por el loto 192. Pero usted, a ver, explícame, te diré lo siguiente. El año 93, el presidente Fujimori determinó que Petro Perú no hiciera exploración. O sea, desde el año 93, Petro Perú no realiza exploración. O sea, esto es, según lo que estás diciendo tú, en contra de la política Alberto Fujimorista. Por supuesto, pues, o sea, te estoy engañando, te estoy diciendo el año 93. Pero un dato más cercano, Alfonso, tú que eres bien estudioso. En octubre del año 2013, cuando era presidente Fredo Taro, se planteó un proyecto de ley que vino el Ejecutivo para establecer garantías al plan de modernización de la refinería de Talara, que era un compromiso de 3.500 millones de dólares que Petro Perú tenía que asumir. En esa ley se estableció expresamente que Petro Perú, en tanto cumpliera estas obligaciones de garantía, no podía asumir nuevos pasivos firmes. ¿Quiénes suscribieron esa autógrafa? Los nacionalistas y los Fujimoristas. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Y ahora qué ha pasado? Populismo puro, pues. Los votos cuentan, no el país. No el interés del país. ¿Por qué? Si en abril de este año se convoca una licitación, ¿cierto? Para otorgar la administración del lote 192. Se presentan tres privados. ¿Por qué hay los Fujimoristas? ¿Por qué hay los nacionalistas? No dijeron que Petro Perú participe. No dijeron nada. Entonces, ¿por qué a 48 horas de vencimiento del contrato con Plus Petro, ahora vienen los Fujimoristas a decir, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo con que Petro Perú administre ese esposo. ¿Esto es como la ley Pulpín de Pedro Pablo que dijo sí y después dijo que no? Así es. ¿Esto es igual? Yo creo que el tema va, Alfonso, por lo siguiente. Necesitamos ampliar la producción de Petro Perú, porque si la regalía y el canon se ha caído es porque no solamente se ha caído el precio, sino que este pozo que antes producía 70, 80 mil barriles diarios, hoy día produce 7, 8 o 10 mil barriles diarios. Entonces, ¿Petro Perú está capacitado? No, lo que estamos generando es promoviendo una administración política del petróleo como en Venezuela, como en Brasil. O sea, queremos de Petro Perú que sea un PDVSA o que sea un Petrobras, que sea puro clientelaje o corruptela política. Y yo creo que nosotros que hemos gobernado el país le podemos ofrecer a Loreto mejores condiciones. Y te diré lo siguiente. El año 2009, cuando presidía el Congreso Sumaeta y estábamos en el gobierno, nosotros le aumentamos el Tano, los ingresos a Loreto, de 10 a 15%. La regalía las aumentamos. Con esa autoridad decimos que si llegamos al gobierno, el problema no será que Petro Perú administre o no al pozo, sino que Loreto tenga más ingresos y que tenga garantizado esta agenda de reivindicación a las comunidades nativas y que quien administre los pozos pueda asumir los pasivos medioambientales. ¿Tú crees que el fujimorismo se asustó por quemar a sus locales en Iquitos? Sí, es producto de la inexperiencia. Claro, se han asustado. ¿Sabes por qué? Porque es insostenible la tesis que en 48 horas, por decreto, tú puedas cambiar la fisonomía de una empresa como Petro Perú que ha dicho expresamente, ha dicho en la Comisión de Energía, que no está en capacidad económica ni financiera, pero mucho menos, como te repito, del año 93, no realice progresión. Es como si tú me dijeras, ¿sabes qué, Javier Velázquez? Por una ley, que te la voy a aprobar mañana, tú tienes que jugar en el Mundial de Fútbol. No golean, pero no golean, porque yo no me he preparado físicamente, ni soy futbolista. Ese es el tema. Pero ¿por qué hoy día hemos visto en la Plaza de Armas de Iquitos gente en una numerosa cantidad que estaba aplaudiendo y haciendo, digamos, a la agravía, porque decía, por fin, esto ha respondido a nuestras expectativas? Ah, pero te diré lo siguiente. Si yo mañana, como aprista, planteo un proyecto de ley para eliminar los impuestos... Todo el Perú sale a hacer una fiesta. ¿Para qué gobierna? ¿Para qué eres un líder? Un líder no es para imponer las cosas por la fuerza, sino para persuadir, para hacer una labor pedagógica. Bueno, pero tú estás diciendo que el fútbolismo se está dejando llevar de las narices por el nacionalismo. Por la violencia, por el señor Dahmer y por estos cuatro violentistas. O sea, el gran ganador de esta jornada es Dahmer. Te digo una cosa, Alfonso, te digo una cosa. El gobierno ya suscribió el contrato, ¿cierto? Por supuesto, no fue para atrás. O sea, el dictamen mañana va a determinar dos cosas. ¿Que por ley se deje sin efecto ese contrato? Es imposible. La constitución del señor Fujimori. No la constitución de la Torre, sino el señor Fujimori ha establecido que por ley no se pueden modificar las fórmulas contractuales. ¿Cierto? Entonces, es Vidalre contra Vidalre. Entonces, aquí lo que pasa es que el ambiente electoral está debilitando a aquellos que se presentan con muy buena opción para gobernar el país, pero que saben que ante la menor, el menor escaramuza de violencia, se chupan. Y ahí te preguntaría, ¿y cómo está la campaña del doctor García Pérez? Porque lo vemos más bien en 6% en la última encuesta de GFK. Da la impresión de que le falta más oxígeno para poder levantar. ¿Pero por qué se preocupan ustedes y nosotros? No, preguntamos porque evidentemente hay mucha gente que dice de repente se retira. Están hablando del señor Cornejo como posible alternativa. He escuchado varios hoy día comentar el tema. Ah, qué bonito. O sea, los adversarios nos ponen la pauta. O sea, nosotros no estamos preocupados. Te diré lo siguiente como referencia histórica. En 2011, sin Alan García como candidato y sin candidato presidencial, ¿sabes cuánto sacó la APRA? No. 9.5%. Por eso hemos entrado cuatro parlamentarios. Entonces, ahora estamos peor que... No, pues, ¿sabes qué? Lo que pasa es que todos le tienen miedo a Alan García. ¿Por qué se preocupan de Alan García? ¿Por qué no se preocupan de Pedro Pablo Cusinich y la señora Keiko? Se preocupan de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Alan García, mi apreciación personal, sin triunfalismo, nosotros vamos a quedar primeros y vamos a ir a la segunda vuelta primeros. El país va a votar por aquella persona que le señale un destino predecible. Javier, ¿no es un poco de soberbia eso? No es soberbia, no, Alfonso, al contrario. Estos cuatro años y medio, tú que eres un periodista objetivo, ¿puedes considerar que el señor Humala hizo las cosas mejor que Alan García? No. ¿Por qué? Por su inexperiencia, incompetencia, por la corrupción. O sea, ¿el Perú puede votar por cinco años más? ¿Un salto al vacío por la inexperiencia? No, tenemos que volver al camino del crecimiento sostenido, de la generación de empleo, de promover más ingresos fiscales que permita tener recursos para infraestructura y políticas sociales y eso solamente lo puede hacer un hombre con experiencia como Alan García. Las encuestas lo ven a García como una persona corrupta, lamentablemente para ustedes. Eso es un tema por remontar también. Hay una percepción, lo dicen todas las encuestas. Oye, Alfonso, durante 85 años, que en la práctica de la vida política nos han acusado de todo. Nos han acusado de todo. Pero dime, Alan García, a pesar de estas acusaciones, ha dado golpe de Estado, ha callado los medios de comunicación, ha atacado la libertad de opinión. No, eso es la democracia, lo asumimos. Por eso nos tienen miedo, porque nosotros no perturbaríamos las libertades democráticas ni mucho menos interrumpiríamos los plazos constitucionales. Entonces, como nos paramos fuerte, nos atacan. Ahora dicen, el APRA maneja el Parlamento. ¿Cuántos parlamentarios somos, Alfonso? Cuatro. Son 130. Entonces, por eso pues, entonces, ya estamos cansados de que las encuestas... No nos interesa. Nos tienen miedo. El gobierno nos tiene miedo, porque le paramos... Primero, impedimos que en el 2006 el chavismo gobierne el país. ¿Te imaginas cómo estuviera el Perú ahora? La gente estuviera formando cola para comprar papel higiénico. Si hubiera ganado un mal en el 2006, paramos el chavismo, entró un mal... Ahora, no pudieron ponerse de acuerdo en el 2011, ¿no? No, en el 2011... No pudieron ponerse de acuerdo. En el 2011 nos dimos cuenta que... Toda la inteligencia, toda la experiencia quedó ahí entre ustedes mismos. No, al contrario. ¿Ah, sí? El 2011 nos dimos cuenta... Tenían ni cabeza de presidencia. No, el 2011 nos dimos cuenta que un mal inmediatamente comenzó a articular un propósito reeleccionista a través de su mujer y denunciamos la reelección conyugal. Por eso nos quieren castigar. Mira, han pasado cuatro años, Alfonso. ¿Cuál es la investigación más larga que ha podido haber en la historia del Parlamento? La del señor Tejada. Todavía no termina. Mira, se inició en noviembre del 2011, estamos en 2015 y todavía no termina. Informe finito. ¿Cuánto le cuesta? 20 millones. ¿Y cuáles son sus conclusiones? Especulaciones, hipótesis. Por favor. Entonces, no le tenemos miedo a eso, Alfonso. Te agradecemos por tu presencia en Redes y Poder. Te agradezco mucho por la invitación. Muy amable. Gracias, amigos. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Mercedes Cabanillas. Permiso.